A continuación daremos los detalles del fichaje de un jugador de la serie por el Barcelona que ya ha firmado y ha pasado la revisión médica. Hablaremos de Dembélé y de cómo ven en el Barcelona el futuro del francés. La ayuda que le ha dado Francisco Trincao cedido en la Premier al FC Barcelona y los 12 jugadores del Barça que están con sus respectivas selecciones. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Y sin más dilación vamos con la primera noticia. Y es que Franquesie ya ha firmado con el FC Barcelona. El Barcelona está a punto de firmar a su primer jugador de cara a la próxima temporada. Sí ya ha contratado a Demir y a Pablo Torres para el filial. El primero para los mayores será Franquesie. El costamar fileño acaba contrato con el Milan a final de la presente temporada. Indicó el periodista especializado en mercado Fabrizio Romano que ya ha firmado el contrato con el conjunto a su grana. Que se formará parte del Barcelona las próximas cuatro temporadas. Es decir, estará hasta la temporada 2025-2026. Llegará por tanto a partir del mes de julio a la ciudad condal. El centrocampista costamar fileño cobrará por cada una de las cuatro campañas 6,5 millones de euros netos. Y se convertirá en el primer refuerzo para el centro del campo. Todo ello llega después de que el todavía jugador del Milan ya haya pasado con satisfacción el reconocimiento médico con el conjunto a su grana. Garamúsculo el Barcelona con la incorporación de Kessier. Un nuevo recurso para un centro del campo que cuenta con la calidad de los Pedri, De Jong o Gabi, entre otros. Por tanto, gran fichaje el del Barça. Vamos ahora a hablar de uno que puede salir del equipo. Y estamos hablando de Ousmane Dembélé. Rafael Justi, vicepresidente deportivo del FC Barcelona, se muestra optimista sobre las renovaciones de Araujo y Gabi. Y no descarta que Ousmane Dembélé pueda acabar renovando. Así lo ha dicho en Cataluña Radio este mediodía. Como sabéis, las negociaciones no dieron su fruto en su día. Pero Xavi nos manifiesta que es un jugador excepcional. Y lo es. Y que aporta mucho al club. Creo que Xavi está haciendo una labor fundamental también en lo psicológico. Porque ayuda a Dembélé a entender mejor el sistema. Y está claro que Xavi es un referente para los jugadores. Explicó. Por ello afirma que si Dembélé se siente cada vez más a gusto en los próximos meses. Que yo creo que será así. No descarto que nos podamos volver a reunir con sus agentes. Con la posibilidad de que Ousmane pueda seguir con nosotros. Por otra parte, Justi se mostró optimista sobre las renovaciones de Gabi y Araujo. Aseguró que estamos trabajando al máximo de nuestras posibilidades para que no haya ningún problema con sus renovaciones. Y sigan siendo jugadores del club. Está muy contento con el grupo. El equipo y eso hace que las negociaciones sean más fáciles. Cuando los jugadores quieren al club en el que están, por eso soy optimista. Porque todos, ellos también, estamos haciendo lo posible para que la renovación sea posible. Otro de los históricos del Barcelona que ha hablado de Dembélé ha sido Risto Stoikov. Que no está por la labor de seguir viendo a Dembélé la próxima temporada en el Barcelona. Risto Stoikov está encantado con la victoria del Barcelona sobre el Real Madrid en el Clásico del Bernabéu. Pero no ve tan claro que haya que renovar a Dembélé. Tras las buenas sensaciones que ha esgrimido después de tanto lío con su contrato. Parece el sentir general de la afición y el legendario exjugador en Radio Estadio de Onda Acero. Opinó lo contrario. Yo no renovaría a Dembélé. Si quiere renovar, que salga ahora y diga que se quiere quedar. No conoce la historia del club. Por dos, tres partidos que juegue bien. Tiene calidad y hay que aprovecharle hasta que termine su contrato. Afirmó. La vinculación del galo, como es bien conocido, vencerá este verano. Acerca de la mejora de los azulgranas con Xavi. Stoikov dijo. El mensaje de Xavi ha llegado a los jugadores y juegan como si estuvieran en casa. Pedri recuperó más balones que los cuatro del Real Madrid. De Jong ha demostrado que cuando el equipo está bien, hay muchos jugadores. Los tres de arriba trabajaron mucho. Más centrado en el clásico en sí, aseveró. El partido se va a recordar mucho tiempo. Es un partido completo en todos los aspectos. Xavi ganó en todo Ancelotti. Físico, táctica y mentalidad. Vi el calentamiento de los dos equipos y las caras eran totalmente diferentes. Unos concentrados y otros con risas, bromas, taconcitos. Araujo le dejó claro a Vinicius por dónde no iba a pasar. Hizo un gran trabajo. Vamos a hablar ahora de los 12 jugadores del FC Barcelona que están con sus respectivas selecciones. La fecha FIFA son un eterno dolor de cabeza para los entrenadores de clubes en Europa. Si bien el parón de selecciones permite a la plantilla tomar un descanso de dos semanas, lo cierto es que el riesgo de sufrir lesiones incrementa en los partidos internacionales, más cuando muchos de ellos tienen que ver con clasificatorias para torneos internacionales, como lo es el caso de las eliminatorias al Mundial. Para Xavi Hernández, el próximo parón internacional representará la marcha de 12 jugadores del primer equipo. Cinco de ellos fueron citados por La Roja de Luis Enrique, Jordi Alba, Eric García, Gaby Pedri y Ferran Torres para los partidos amistosos ante Albania. El sábado 26 de marzo en Cornela El Prat e Islandia en Riassor. Lo bueno de la convocatoria es que los jugadores no deberán salir del país. Además de los citados por España, otros siete jugadores del Barça se unirán a sus respectivas selecciones Frenkie de Jong y Memphis Depay viajarán a los Países Bajos para medirse a Dinamarca y Alemania, mientras Marc-André Ter Stegen se unirá a la selección teutona para enfrentar a Israel y a sus compañeros en Amsterdam. Por su parte, Dani Alves y Ronald Araujo irán a Sudamérica para cerrar las eliminatorias para Qatar 2022. El lateral estará disponible para los partidos ante Chile, Río de Janeiro y Bolivia en La Paz, mientras el central recibirá a Perú en Montevideo y cerrará el torneo en Santiago contra Chile. Mientras Uruguay se juega la vida en la doble jornada, Brasil fue el primer equipo clasificado para el Mundial en la Conmebol. Además de los cariocas, solo Argentina tiene asegurada su presencia en Qatar. Además de los diez jugadores mencionados, Nico González fue citado por el Sub-21 de España para los partidos clasificatorios a la Eurocopa ante Lituania el 25 de marzo y Eslovaquia el 29. Por su parte, Est-Abde debutará con Marruecos en el play-off mundialista ante la República Democrática del Congo. Otros jugadores del filial convocados por sus selecciones son los porteros Arnau Tenaz y Lázar Carevi. Y ya para acabar, vamos a hablar de uno de los jugadores del Barça cedidos, en este caso, al Wolverhampton, Francisco Trincao. Francisco Trincao es uno de los nombres propios del FC Barcelona de cara al mercado de fichajes de este verano. El jugador portugués se encuentra cedido en el Wolverhampton hasta el 30 de junio de este año con una opción de compra no obligatoria de alrededor de 30 millones de euros, pero se desconoce si el conjunto inglés la ejecutará. De momento parece que no. Si bien Trincao ha demostrado tener chispa con los Wolves, ha estado lejos de cumplir las expectativas que tenía el equipo con respecto a su aporte ofensivo. De hecho, en lo que va de campaña, el extremo derecho luso solo ha marcado dos goles, uno en Coupe y otro en Premier League, y dio una asistencia en el campeonato inglés. Ha jugado 24 partidos y muchos de ellos ha logrado ser determinante, pero no ha sido hasta ahora que ha despertado para buscar su última oportunidad y presentarse como una de las grandes opciones del mercado de fichajes de verano. El pasado fin de semana dejó una asistencia y gol, aunque no sirvieron de nada. Los Wolves terminaron con una amarga derrota por 2-3, pero Trincao mostró su chispa. Ingresó al campo en el Ecuador de la primera parte para sustituir al lesionado Rubén Neves y un minuto después dio un pase de gol a Johnny Otto para que abriera el marcador. Al filo del descanso aumentó la ventaja con un disparo raso con la zurda desde la frontal para batir al guardameta rival. Fue su mejor actuación desde que llegó al Molinex Stadium, pero insuficiente para un gol de Hafton, que acabó conformándose con la remontada del Leeds United en la segunda parte. Habrá que ver ahora si después de su primera gran tarde puede seguir en línea ascendente para revalorizarse y ayudar al FC Barcelona. La entidad azulgrana necesita como sea deshacerse definitivamente de Francisco Trincao en este mercado de fichajes veraniegos, sobre todo por las urgencias que tiene el club de generar ingresos. Su venta a los Wolves estará pactada en 30 millones, pero el pesimismo es absoluto en Camp Barça con respecto a la posibilidad de que la asuman. No se plantean que regrese al Camp Nou en verano tampoco, por lo que buscarán ubicarlo en un equipo ya sea con una nueva sesión o un traspaso definitivo. Tiene contrato con el Barça hasta el final de la temporada 24-25. Una carpeta más pendiente para Joan Laporta y compañía. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!